Si veo tu cara, que sonríe. Hoy en 10 y 49 de la mañana, les contamos que el viernes, el viernes pasado, la Junta Departamental de Río Negro aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia en pro de una convivencia pacífica. Vamos a hablar con el edil del Frente Amplio en Río Negro y presidente de la Comisión de Legislación de la Junta Departamental del Departamento, Julio Dimitrioff, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la posibilidad de comunicarnos con la gente y poder contar esto, que para todos nosotros, y en especial para la gente más afectada de esto, como ha sido la gente de los padres de los chiquirines autistas, es un momento, una muy buena noticia. Este es un tema que nosotros lo hablamos bastante seguido, sobre todo cuando vienen épocas de fiestas. Muchas veces nos han acompañado por aquí personal de bomberos, nos ha acompañado Beatriz Manaro también, que hemos hablado mucho del centro de quemados. Este es un problema que nosotros nacimos con él, y que hoy por hoy, obviamente, a través de esta normativa, imagino que ha tenido, sobre todo por los comerciantes, imagino que ha tenido también la forma de decir, perjudicial de alguna forma para ellos. Seguramente lo ven desde esa óptica. ¿Cómo fue el tema? No, en realidad todavía es temprano para poder tomar la temperatura en cuanto al comercio. No hemos tenido una réplica, si se permite la expresión, en cuanto a la parte del comercio. Seguramente cuando nos vayamos acercando a la temporada de zafra de esto que es en las fiestas de fin de año, tengamos alguna novedad. Pero en parte en la Junta, en la Comisión de Legislación, teníamos la premura de hacerlo cuanto antes, justamente para que ya se haya hecho carne al momento de llegar a ese periodo donde más se comercializa esto que es en las fiestas de fin de año. Pero ha sido tomado con mucho beneplácito acá en el departamento y recibimos tanto nosotros los ediles como la gente vinculada al tema que venía trabajando, de los padres de los chiquines autistas, algunas ONG, como Sea Azul, por ejemplo, que es una que trabaja muy fuerte aquí en Río Negro y que nosotros nos entrevistamos con ellas en la Comisión. Han tenido consulta de todo el país, con lo cual ojalá que estemos en el inicio de lo que verdaderamente sería importante y sería noticia que va a ser el día que esto sea una ley y que llegue más allá de lo que pudimos llegar a los ediles. Ahora, Julio, es un hecho histórico para nuestro país, es la primera vez que esto sucede en un departamento específico. Contarle a la gente en qué consiste esta prohibición, hasta dónde llega y por qué es tan importante específicamente para todos aquellos niños y las familias que tienen personas con autismo. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en la prohibición y la exhibición como exhibición y o venta en todo el espacio público. Eso significa de la puerta de la propiedad privada hacia afuera todo lo que es potestad de control del gobierno departamental y nosotros en la Junta somos gobierno departamental junto con la Intendencia. ¿Por qué lo hicimos en ese ámbito? Porque la Constitución no nos permite ir más allá a los ediles. En la Junta sancionamos normativa departamental y lo que sería una prohibición a nivel general, tanto de venta en todas partes como de uso en todas partes, ya tendría que llegar al nivel del legislativo nacional. En ese sentido, pudimos lograr la prohibición en todo el espacio público de lo que es la exhibición y o venta. Adentro de los locales, lo que pudimos hacer, y lo digo con absoluta franqueza, cuál fue el espíritu que trabajamos tanto los ediles como las asociaciones de padres autistas, así como las asociaciones de bienestar animal. Lo que pudimos hacer era tratar de molestar, ese es el término lisa y llenamente, molestar adentro del comercio para desalentar al comerciante al que venda pirotecnia. ¿De qué modo? Del modo de que tuviera que asignarle un espacio exclusivo dentro del local comercial, delimitado alrededor del producto pirotecnia por dos metros cuadrados toda la redonda y la habilitación para tal fin, tanto de la Intendencia como de la Dirección Nacional de Bomberos. Lo que creemos que lograr con eso es que el comerciante va a decidir si tengo que resignar la tercera parte del local o medio local, según como sea el tamaño, o aún una gran superficie para vender este producto, prefiero seguir vendiendo azúcar, hierba, pan, determinadas cuestiones de la diaria y no involucrar medio comercio en esto. ¿Hay alguna sanción económica de aquellos que no cumplan con esta normativa? Sí, en realidad, recordar que la Junta no puede imponer lo que es multas, importes, lo que sí intentamos hacer es establecer que en aquellos comercios que no cumplan con la normativa, la Intendencia les suspenderá automáticamente la habilitación para el funcionamiento. Y en lo que es la exposición y o venta en la vía pública, en todo lo que es espacio público, la Intendencia quedó facultada para con la asistencia del Ministerio del Interior, llámese la Policía, secuestrar y proceder a la destrucción inmediata de este tipo de mercadería. Por otra parte, avanzamos en lo que es el uso de los espectáculos públicos, que eso es muy importante también. Algo tan simple, para poner un solo ejemplo, como el fútbol, pasa ahí en el estadio, como pasa acá en el interior, en cualquier cancha pequeña. Sí, 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 sobre todo cuando es una final, de repente que hay un campeón, bueno, yo veo fuegos artificiales. ¿Cuántas veces nos ha tocado animar eventos que ya en el eslogan era final con fuegos artificiales, ¿no? Un montón de tiempo. Claro, pero mirá que en el partido más intrascendente hay permanentemente piroteñas. Julio, ¿y qué pasa con las fiestas privadas? ¿Qué pasa cuando es una fiesta de un casamiento o un cumpleaños de 15, que también deciden de repente tener un show de fuegos artificiales? Bueno, en ese sentido, ahí es donde hacía la diferencia entre lo que nos permite la Constitución a la Cedile y a dónde pudimos llegar y cuál es el anhelo de que se haga una ley nacional que sancione esto. Porque nosotros no te podemos prohibir a ti que uses pirotecnia. Lo que podemos prohibir desde la Junta es que vos organizes un espectáculo público con pirotecnia y podemos prohibirte que la vendas en el espacio público. Y si tenés un comercio, ponerte las molestias que te pusimos. Ahora lo otro corresponde a la legislatura nacional. A diferencia de otros países cercanos como Brasil y Argentina, que tienen una constitución geopolítica diferente a la nuestra y ellos tienen estados, pequeños estados, con una legislación, una constitución propia, por un escalón por debajo de lo que son las constituciones nacionales. Y ellos sí pueden legislar en cuanto a su territorio. Nosotros acá en el departamento lo que podíamos hacer era esto. espectáculos públicos que los tiene que controlar y habilitar la Intendencia, además de otros organismos como Bomberos, el Ministerio del Interior, el espacio público que es potestad de control de nosotros, de la Intendencia y de la Junta Departamental. y después los espectáculos públicos. Por ejemplo, acá en el interior es muy común que hacen un festival de doma, un festival de música, en fin, y nos piden tanto a la Junta que le demos la Declaratoria de Interés Departamental para a partir de ellos poder gestionar algunas cosas porque se nos hace pesado acá conseguir la plata para contratar un escenario, para contratar el audio, las luces, o mismo los artistas. O bien le piden a la Intendencia en ese mismo sentido. Bien, lo que establecimos en la norma es que aquellos organizadores de espectáculos públicos o instituciones privadas que se dediquen a hacer un espectáculo público y que hayan celebrado algún tipo de acuerdo en su favor con la Intendencia o con la Junta y que en dicho espectáculo tengan una denuncia y se compruebe de que han usado pirotecnia sonora, automáticamente se suspenderá cualquier tipo de beneficio que tenga con la Intendencia o con la Junta. Vale decir, vos sos el club deportivo X y le pedís a la Intendencia que te preste el escenario y el audio porque te cuesta 10.000 dólares para traer a determinado artista y usaste pirotecnia sonora o se usó y no fue controlado debidamente en el ingreso, la Intendencia te va a poder decir ¿sabes qué? Quedó nulo el préstamo que te dice del material, me debés X dinero porque ya está con la actividad de uso de pirotecnia sonora. Julio, es pirotecnia sonora, o sea, por ejemplo, una bengala que no... Lumínica no pasa nada. Lumínica no contempla porque entendemos y entendimos en conjunto con la gente de las ONG, tanto de bienestar animal como vinculados a la gente, a la población del trastorno del espectro autista, de que no había mayor problema en ese sentido. pero sí la sonora. Yo no soy quizá la palabra autorizada desde el punto de vista académico porque soy simplemente un edict y en mi rubro particular me dedico al comercio mayorista, pero lo que nos volcaron las madres de las chiquilines autistas y hay un documento de la Sociedad Uruguaya de Pediatría que así lo refrenda, el estruendo de las bombas de la pilotoinia sonora le puede provocar al niño autista un desorden de conducta grave al punto de llegar a la autoflagelación o al sangrado de los oídos. Eso, la verdad que nosotros teníamos la imperdonable ignorancia de eso. Digo imperdonable porque estamos en el 2020. Tenemos internet, tenemos el acceso a la información en el último rincón del mundo desde hace por lo menos 10 años eso es carne en todo nuestro país por diferentes razones, el acceso a la información y haber tenido que llegar a que un edil presentara un tema porque tiene nietos con el trastorno del espectro autista y que vinieran las madres de los chiquilines autistas a contarnos y que eso fuera el detonante para conmovernos y darnos cuenta que teníamos que actuar, que valía mucho más la vida y el bienestar de los chiquilines autistas y de toda su familia que estaba eso por encima del interés de algunos que se hacían la changa a fin de año vendiendo bombas. Eso tenía que haberlo visto mucho antes pero bueno, en buena hora que lo vimos y ojalá, el otro día lo llamé al diputado Ocosia a pesar de que él es de Partido Nacional yo soy de Frente Amplio pero entiendo que él es el padre de la criatura. el diputado Ocosia presentó en el 2017 un proyecto en la legislatura nacional y lamentablemente en el 2018 este proyecto fue pasado archivo por la Comisión de Defensa. No me voy a meter en las razones que ellos tuvieron pero creo que las mismas razones que nosotros tenemos para llevarlo adelante ya eran válidas y ojalá le dije al diputado que esto se repique en algunas otras juntas del país y le dé a usted la fortaleza para volver a presentarlo en este periodo y que termine siendo sancionado por la Asamblea General. Muy bien. Muy bien. Julio, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes a la orden y saludar a toda la gente que se ve beneficiada con este tema en todo el país y ojalá se repique que se animen a echar para adelante con esto que para esto es lo que sirve tiene que servir la política para hacer cosas por la gente. Que así sea. Muchísimas gracias. Suerte, gracias. Chao. Muy bien. Damos vuelta a la página nos vamos al móvil y ya tenemos a Cami. A ver. Cami.